Analia Iglesias para charlar con nosotros. Autora de la novela Si los Narcisos Florecen es Revolución. Se presenta en el día de hoy en la biblioteca Mariano Moreno a partir de las 20 horas y queremos conocer más detalles con ella justamente de este libro que lo tenemos aquí. Lo vamos a estar comentando. Analia, ¿cómo estás? Buen día. Antonella, Maya, te saludamos. Hola, encantadísima. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Amaya? ¿Cómo estás, Analia? Antonella, Maya, aquí en el estudio. Muy bien. Bueno, Analia, contanos un poquito si los Narcisos Florecen es Revolución. Esto se presenta en el día de hoy. ¿Cómo has estado trabajando en este libro y de qué trata también? Bueno, el libro ha tenido un largo proceso. Como muchos libros importantes en la vida de uno, no se hacen... O sea, uno no los proyecta por completo y luego se escriben, sino que se escriben a lo largo de mucho tiempo. Este libro se escribió por lo menos a lo largo de 10 años. Por lo menos. Sí, no más. Pero bueno, y necesito mucha distancia también porque vivo en España. El libro tiene mucho que ver con la postdictadura. Es un libro de, si se quiere, de un Bildungsroman, como les digo, a las novelas de iniciación sentimental, ¿no? De educación sentimental en la postdictadura, o sea, en la primavera democrática. Por eso también tiene mucho que ver con... Fue muy importante para mí presentarlo el año pasado en Córdoba porque se cumplían los 40 años de la vuelta a la democracia. Y tiene que ver con los que fuimos, los que somos, hermanos menores de los mártires y los desaparecidos de la dictadura. Que fue una generación bastante de anticlímax, digo yo, ¿no? Porque es una generación que vino después de esto de gente que murió una generación entera, que fue asesinada y torturada. Y bueno, vinimos los hermanos menores en los 80 a restituir la vida política en los centros estudiantes de las universidades. A restituir los centros estudiantes porque estaban prohibidos. Digamos, habla mucho de toda esa generación. Digamos, si se quiere, el centro de la primera parte al menos es la Universidad de Córdoba, donde yo estudié. Y la búsqueda de la propia identidad dentro de la búsqueda del propio placer, digamos, también. En paralelo con el proceso de restitución de las instituciones democráticas en Argentina. Y con el proceso de tomar conciencia de esa identidad diferenciada de la de los hermanos mayores. Nosotros ya no veníamos a vivir ninguna revolución con armas ni nada de eso. Veníamos a tratar de ser lo más dignos posibles y tratar de honrar la memoria de nuestros hermanos. Pero buscando nuestra propia identidad. Por eso, bueno, digamos que es un poco la novela de los 80, pero vista desde la distancia y desde varias décadas después. Porque la novela transcurre en diversos continentes luego, finalmente. Bueno, le contamos a la audiencia que Analia nació en Córdoba. Analia es periodista cultural, además trabajó entre otros diarios en el país y reside hace 20 años en España. ¿Cómo fue volver Analia aquí a La Rioja? Donde, bueno, se habla fundamentalmente de la historia del libro Versa sobre, bueno, Quique Carreño, uno de los desaparecidos que tiene La Rioja durante la última dictadura. Bueno, estoy recién aterrizando en La Rioja y estoy emocionadísimo. Si me dices otra vez más cómo es volver a La Rioja, para mí me emociona porque yo no lo había pensado. ¿Viste esas cosas que te pasan como algo un poco impensado, pero que por alguna razón me trajeron? Porque estaba enterándome ahora, bueno, mi mamá es Carreño de apellido y o sea que vengo de una vieja familia de La Rioja por parte de mi mamá. Mi mamá creció en La Rioja, pero mi mamá, bueno, falleció hace muchos años. Entonces yo no tengo mucha conciencia de su infancia en La Rioja y estoy encontrándome ahora con una persona que me dice que se acuerda de mi mamá en el colegio. Claro, mira qué fuerte. Entonces para mí es una emoción inmensa porque yo creo que vine de La Rioja a mis padres de pequeña a visitar a familiares y no he vuelto en todos estos años. O sea que para mí es muy raro porque yo lo planteé un poco por afinidad con gente que conozco aquí, con mis primas segundas, Carreño y esto, y porque el personaje principal es riojano, el personaje principal ausente de la novela, el ausente, el desaparecido es riojano y me pareció importante. Pero yo no esperaba encontrarme con mi propia historia de una manera tan fuerte, digamos. Siempre creí que era algo como que me pasaba por el costado. Sí, sí, yo tengo familia en La Rioja, yo tengo parientes en La Rioja, pero de repente me estoy encontrando como que hay una cosa mucho más profunda, como unas raíces mucho más profundas y bueno, me llegué anoche. Para mí es importantísimo, importantísimo, importantísima esta oportunidad de presentar el libro aquí, la verdad, y de encontrarme con la gente de aquí, que ya estoy viendo que son mis raíces. Analia pensaba al respecto a esto de la búsqueda de la identidad y un poco hablar de lo que fueron los delitos de lesa humanidad, de las personas desaparecidas en la dictadura, cómo es volver a tomar este tema tan sensible para la sociedad en un contexto que, sabrás, en Argentina hoy se pone nuevamente en discusión, de hecho tenemos noticias al respecto vinculadas a esa época, visitas de diputados a genocidas condenados en Ezeiza, donde se desconocen 30.000 desaparecidos, digo, también es todo un desafío social esto. Bueno, eso es tristísimo y tristísimo que esté sucediendo esto, es como un retroceso cuando había un consenso, ¿no? Bueno, yo ya, ya sabes, hace 22 años que vivo fuera de Argentina, pero había como un consenso en que había cosas que estaban claras, ¿no? Con respecto a la dictadura y un consenso democrático, incluso con la gente que piensa, entre gente que piensa de otra manera. Yo creo que son pasos para atrás, pero también creo, como Juan Goytisolo, que la historia no es lineal, que va en círculos, que no esto no es para siempre, que se volverá a comprender, que son coletazos de un momento histórico muy duro. Yo creo que sí, poco a poco vamos a ir retomando una senda de equilibrio, ¿no? Y de salud mental con respecto a esto. Y una cosa que quería decir también es que el libro habla de todo esto, que es la sombra de los que fuimos adolescentes y jóvenes en la post-dictadura, digamos, y los que vivimos la niñez en la dictadura, porque nos afectó muchísimo también. Yo digo cuando estoy con exiliados por ahí, digo, un día le dije a un exiliado, pero es que en realidad nosotros los que fuimos niños en la dictadura también tenemos unas huellas indelebles, ¿no? De miedo, de amenaza, de cosas no dichas, de no hablar fuera, de que las familias nos, por protegernos, de miles de cosas que no hablábamos. Entonces también tenemos una cuota de, no quiero usarla para la víctima, pero de rastro en nosotros y de heridas muy profundas que a lo mejor no son de persecución física, pero sí de traumas que hemos tenido que trabajar. Y a pesar de todo eso, lo que quería decir es que la novela es muy vitalista. O sea, la novela habla mucho de aventuras y de amores y de placeres. Hermosa la novela, hermosa. Se busca, digamos, que yo creo que la intención del narrador y con el personaje principal, que es una hermana menor de un desaparecido, busca la ética del placer, digamos. Busca el placer, pero un placer ético que la reconcilie con su propia historia y con el deber de ser digna de los que lucharon por un mundo mejor, ¿no? Pero que es una novela vitalista, en fin, que no es solo, no es solo, bueno, esto, la dictadura, que siempre planea, ¿no? Yo creo que en la vida de los que hemos vivido la dictadura y sobre todo en la infancia, esa sombra está permanentemente, está siempre, ¿no? Nos vayamos a vivir al rincón del mundo al que vayamos, tenemos la dictadura metida adentro. Sí, yo pensé, y yo decía, hoy lo charlamos un poco con los chicos en el pase, sobre cómo hay ciertas generaciones, que es el caso de la mía, ¿no? Que nací dos años después de que se restableciera la democracia en nuestro país, donde uno en el libro puede ver eso, quizás muchas cosas que se vuelven a hablar ahora, digo, con un enfoque que está muy vigente por todo esto que decía Maya que está pasando, pero de generaciones que ni siquiera escuchamos, por lo menos, hablar de ciertos temas, y hoy pareciera que ciertos debates los toma un sector político para dar este discurso que decíamos, ¿no? Un discurso negacionista, un discurso en el que no se discutieron probablemente muchas cosas todavía. Mira, yo creo que el año pasado vine a Córdoba entre la primera y la segunda vuelta, y yo decía también que hay una cosa que sí es necesaria, que a lo mejor me van a matar, pero creo que sí era necesario levantar ciertos tabúes en el plano de la discusión política, y a lo mejor, a lo mejor, esta vez sí que salimos mejores, no lo sé. Ahí se congeló la imagen. Vamos a ver si retomamos con Analia Iglesias, esta periodista, ensayista argentina, cordobesa, que vive hace 20 años en España, que hoy viene a presentar a partir de las 20 en la Biblioteca Mariano Moreno su libro, su primera novela, Si los narcisos florecen, es Revolución. Acá está el libro, vamos a ver si retomemos ahí el contacto un poco para... Justo estaba la mejor parte, ¿no? Diciendo por ahí el debate que quizás nos debemos, ¿no? También de dar de algunos temas que fueron tabúes y que no se hablaron en un momento, y hoy lo retoma un sector político con un discurso determinado. Exactamente, con un discurso negacionista, con un discurso que, bueno, marca esta diferencia que por lo menos pensábamos que socialmente estaba zanjada a partir de pronunciamientos de la justicia, ¿no? También, y bueno, vemos que en muchos casos no, no es así. A ver ahí si conectamos de nuevo con Analia, si nos escucha. Sí, mil perdones, ¿sabes qué pasó? Yo creo que otra de las cosas de vivir lejos es que no he podido encontrar un... ¡Ay! Analia, gira en la cámara. Gira en la cámara. Para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. Ahí, ahí está. Ahí, ahí va. Para no importa, mira, lo dejamos en vertical porque... Ahí te vemos, ahí que... Sí, perfecto, ahí te escuchamos. Bueno, ahí te... No importa, te escuchamos, de todos modos, te escuchamos. Se nos desactivó la cámara. Decíamos, Analia, no sé si nos escuchás, ahí mientras... Entra un poco lo que... Lo que decía es que, bueno, una de estas cosas que debí ir lejos es que no tengo adaptador para el enchufe. Ah, claro, estás... Pedí que te asistan ahí en el domicilio con algún adaptador. No, no, no tengo... No, no tenemos... Ah, no tenés asistencia posible. No tengo adaptador para la compu. Ah. Entonces se me acabó la batería. Bueno, estoy en el móvil, no pasa nada. Te escuchamos. Ahora estoy en el teléfono móvil. Decías que te iban... Por ahí mucha gente se iba a enojar con algunas cosas que planteabas, pero debates necesarios. Ah, no, sí, 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 perdón. Entonces estaba diciendo que yo creo que hay algunas cosas buenas que pueden pasar dentro de toda la miseria y espanto material y moral, ¿no? Y de vulgaridad y de banalidad que es muy, muy... que da mucha vergüenza ajena. Pero bueno, la vergüenza ajena es lo de menos al lado de las necesidades que está pasando la gente. Ayer me bajé de la gente. Ayer me bajé de un autobús con llorando porque la gente te cuenta cosas, ¿no? Bueno, pero dentro de todo eso, digo, y más allá de todo eso, hay algo que es que hubo mucha soberbia en los últimos años. Hubo mucha soberbia, mucho paternalismo, que eso siempre ha existido en Argentina y que yo siempre me he opuesto del no tratarnos como una sociedad adulta, de no poder discutir de todo, de que hubiera dirigentes muy soberbios que te dijeran, bueno, no, no, si no aceptas estos términos y así de cerrados es que estás con la oligarquía o es que estás del otro lado. No, 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 hay muchas cosas cuyos matices se pueden discutir, hay muchas cosas que se pueden hablar, que digamos que desde la progresía, desde el querer, digamos, discusiones y diálogos mejores y que en los últimos años se taparon, se hicieron dogmas cerrados y entonces había que estar de un lado del otro y al que discutía algo. Entonces, yo también lo dije el año pasado y lo dije mucho y hablé con mucha gente que es muy y muy peronista, digo, por decirlo claramente, y estuvieron de acuerdo, ¿no? Y ahora me ha pasado también discutir en Madrid con gente como Ofelia Fernández, se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, es que, y yo creo que ya hay una aceptación de que hubo muchos errores y que hay que hacer una gran autocrítica sobre esto, sobre las maneras de participación y las posibilidades y lo que ha sentido muchísima gente que no necesariamente era, digamos, quería sostener el autoritarismo, pero que se sentía basada en la posibilidad de discutir o de aportar o de, o que se sentía callada, digamos, que no, que no, que había muchas cosas que, de las que no había que hablar, que había que pasar por alto y mucha arrogancia, eh, yo, yo soy, yo soy antidogma, anti todos los dogmas y quiero decir que hasta tengo una dimensión espiritual y sin embargo estoy, soy antidogma, eh, religioso, quiero decir que creo que incluso los que queremos tener una dimensión espiritual, tenemos que tener la libertad de, de creárnosla, ¿no? Eh, y en las revoluciones y en los procesos políticos también tenemos, tenemos que tener la libertad de adaptar, eh, nuestros sentires y nuestras acciones en función de una ética propia y no necesariamente tiene que ser todo como el dogma que quiere imponer un dirigente. Eh, Analia, eh, me parece, me parece que abriste un montón de puertas, ahí está buenísimo y probablemente hoy se puedan, eh, charlar ahí en la presentación que está prevista para las veinte horas en la biblioteca Mariano Moreno. Si los narcisos florecen es revolución, eh, esta novela de Analia Iglesias que habla de nuestra historia, más, más actual que nunca. Te agradecemos mucho, Analia, invitamos a la gente ahí que se acerque esta noche para la presentación. Les agradezco muchísimo a ustedes y los espero todos, estoy muy contenta con La Rioja, realmente espero que les guste y espero que conecte con La Rioja porque está conectado el libro con La Rioja y le pertenece a La Rioja también. Bueno, ojalá te consigan un, ahí este, algún adaptador, gracias. Ya, ya me lo compro, ya me lo compro. Un beso, muchas gracias. Adiós. Bueno, ahí está, Analia Iglesias.